Le vamos a poner peso delante ¿Lo sacamos de aquí? Ve quitando, ve quitando Póntamelo con el nombre por ahí Esto es liso No puede ser No, pero como haya entrado ya Si entró ya murió Si entró ya murió No, ahora va Está muy Esperate que le pongo Eso No se falta Solo Si Horta hacia abajo Porque si ya está así No puede ser Pero claro Damos trabajo Porque estamos completamente novedosos Porque no podía pensar Que si no se quiere Esa patrimonio Pues que podía haber Algún tipo de tecnologías relacionadas con la economía No hay profesionales Hay que traerlos desde Que es una cosa que a veces no No hay mucha habilidad Ellos están ahora con las pruebas Pues para nosotros La verdad que es un enorme placer Pues poder estar aquí hoy Con nuestras futuras generaciones Entrando de lleno En lo que son las tecnologías Del futuro En los próximos años Vamos a ver un desarrollo Inmenso En todo lo que es La robótica En todo lo que son Las tecnologías marinas Y sobre todo La aplicación de ese conocimiento Para generar un entorno Más sostenible Donde podamos usar Nuestras energías Renovables Donde podamos usar Donde podamos tener Soberanía alimentaria Y sobre todo Donde nuestro Nuestro talento Que es nuestro Principal producto Pues no se tenga que ir Fuera Sino que se pueda quedar Aquí en Canarias Pues para desarrollar Ese futuro sostenible Que es el que buscamos Y queremos todos Gracias